Bienvenidas chicas, aquí estoy de vuelta dándole la tilla, ya regresé, pues de antemano quiero agradecerles mucho a todas las muchachas que me han estado escribiendo, preguntando por mi, pues nada, aquí estoy de vuelta con otros videitos, esperando que les guste, tengo muchas ideas pues para traerles y nada, pues voy a comenzar a hablarles este videito. Para esta ocasión voy a utilizar la mezcla que les mostré ayer, que es esta, si no la han visto en la caja de informaciones les voy a dejar el link para que pasen a verlas, están muy bonitas, hice esta y otra rosadita, esperando por supuesto que les guste muchísimo. Como es una mezcla un tanto pesadita, entonces yo lo que hice fue tomarlas en pequeñas cantidades para poder difuminarla de manera que se puedan lograr ver todos los artículos de decoración y que se aprecien bastante bien, porque pues amontonarlos hace que se pierdan los detallitos, por ejemplo, que traen lunas, estrellas, corazones, confeti grande, rombos y así, entonces si los pongo muy juntos no se van a apreciar bien. También estoy trabajando con este gris precioso, que nada más lo que hice fue agregar acrílico blanco y negro, pues ya yo tenía un gris, lo que pasa es que era un gris muchísimo más claro, entonces lo que quise fue hacerlo un poco más intenso, como un gris ratón y le apliqué nada más un poquito de acrílico negro y así fue como quedó. En la uña meñique, como pudieron ver, y en esta, estaré haciendo un baby boomer con el gris y el tono rosita. Acabo de recalcar que esto es un diseñito que yo tomé de la web, no es mi inspiración, o sea, el diseño como tal, yo sí lo varié muchísimo, pero los colores sí los agarré de otro diseñito que vi. Aquí, en el dedo pulgar, ya yo tenía formada lo que es la base de color y nada más estoy aplicando la misma mezcla de área de cutícula hacia punta, difuminándolo también para que se pueda apreciar muy bien. Después de esto paso a encapsular con acrílico cristal un tantito húmedo para que no me haga burbujas, especialmente para eso. Como pueden observar, yo lo que hago es aplicar el acrílico cristal de área de cutícula hacia punta y después, así me voy con todos los deditos hasta terminar los cinco y ya después comienzo a encapsular de punta hacia arriba. Esto lo hago porque si yo lo encapsulo inmediatamente siento que me traigo el acrílico que está arriba ya que está muy húmedo, entonces aquí cuando lo hago de esta manera, pues ya el acrílico de la parte del área de cutícula está más sequito y me funciona perfectamente. No siempre lo hago, no, pero cuando son uñas muy largas, intento, intento hacerlo. Si me hizo falta acrílico en algunas áreas, perfectamente me regreso y lo corrijo. Como por ejemplo aquí me hizo falta en un lateral, en un ancla de tensión, entonces agrego un poquitito nada más para taparlo y así no llevarme la decoración cuando vaya a limar. Muy bien, ahora con una lima 100-180, limo laterales, en este caso redondeo un poquito la punta pero no tanto, igual quería que quedara bastante picudita. Y ya después de haber hecho esto, sigo con el drill afinando lo que es el área de cutícula, sellándola perfectamente para que no haya desprendimiento en esta parte de la uña donde es muchísimo más fácil que se empiece a desprender el acrílico. Una vez hecho el trabajo con el drill, entonces empiezo con la misma lima 100-180 para afinar ya los detalles y quitar rayaduras que me haya podido dejar el drill. Limpio el polvo y paso a empapar con cualquier limpiador o alcohol que tengan, yo estoy utilizando un limpiador y retiro totalmente el polvo que me haya quedado. En seguida, aplico el finish gel de su marca de preferencia, yo estoy utilizando el glass finish de Mia Secret y lo aplico por todo el área y por debajo también de la que está traslucida. Aquí ya había aplicado como pueden ver unos cristales, pero omití ese paso. Aplico una buena cantidad, no tanto para que se me escurra, pero sí tampoco muy delgadita porque luego el gel tiende a abrirse y quedan espacios sin gel al comprimirse de estar expuesto a la luz de la lámpara. Con el mismo gel y antes de introducir a la lámpara, estoy aplicando estos banines por todo alrededor de los cristales y ya después de acá, entonces sí meto a curar a la lámpara por 60 segundos. Mi lámpara es de 48 watts, con 30 están secos, pero me gusta dejarlo los 60 segundos. En el dedo anular comenzaré a hacer una tercera dimensión con acrílico blanco, lo matice en el mismo rosadito que utilicé para el baby boomer. Ahora, estoy haciendo pétalos muy sencillos porque voy a hacer una flor muy sencilla de 5, de 5 pétalitos. Estoy utilizando también un pincel número 2, kolinsky por supuesto, de punta fina. Me encanta cuando voy a hacer tercera dimensión muy pequeña, porque me deja manejar perfectamente la tercera dimensión. Cuando ya quiero hacer tercera dimensión un poco más grande, entonces utilizo uno más grande, pero normalmente siempre utilizo este el 2. Como pétalos, del centro hacia afuera presiono para que se extienda el pétalo y así se vea muchísimo más bonito. En esta parte, este pétalo justamente me quedó muchísimo más grande que el otro, entonces la flor se ve como... Pero sí se nota bastante que el pétalo quedó más grande, entonces es importante que cuando vayamos a hacer tercera dimensión podamos tomar la perla del tamaño correcta para que todos los pétalos se vean de la misma dimensión. Hice aquí dos florecitas del mismo tamaño y una, o sea, de completas, y una, solo hice la mitad. Después de haber terminado la tercera dimensión, aplico el finish gel dentro y agrego unos balines, los mismos balines en tono fusia, para completar lo que es el centro de mi flora. Al terminar, igual de colocar los balines, introduzco a la lámpara, esta vez por 30 segundos, para curar los balincitos. Al sacar de lámpara, este es el resultado final, espero que les haya gustado muchísimo. A mí me encantó este diseño, me encantó la combinación de gris con rosa, estoy muy contenta de este diseño. Muchísimas gracias de nuevo y pues ya estoy de vuelta, atrayéndoles más diseñitos. No olviden suscribirse a mi canal y dejarme su comentario. Nos vemos en otro video, un besote. Chao.